Más que la charla con Gonza Juárez, le vamos a robar unos minutitos a Juan Cruz, sobre todo para que nos cuente qué pasó. Si sabían, porque nos enteramos, empezamos a rastrear, averiguamos en Argentino de Quilmes, después charlamos con Gonza Juárez y entendemos que en Argentino de Quilmes ni siquiera le facilitaron la ropa para que entrenen en el día de ayer. Juan Cruz, ¿cómo estás? FM Sur, lo estamos saludando. ¿Es así esto que te estoy preguntando? Hola, buenas tardes. ¿Cómo me preguntaste? No escuché la pregunta, disculpame. Digo, ¿ni siquiera te facilitaron la ropa para entrenar ayer en el mate? ¿Ya sabías que esto podía llegar a pasar? No, mirá, nosotros la verdad nos presentamos a entrenar porque el contrato que firmamos decía que el lunes teníamos que presentarnos a entrenar. Fuimos con nuestra ropa de entrenamiento y nos comentaron que la política de estos nuevos grupos inversores que están en el club argentino no quiere mostrar jugadores de otros clubes, así que nos hicieron una propuesta como que si rescindíamos contratos con Quilmes teníamos las puertas abiertas para ir a estar con ellos ahí en Argentino y nos dijeron que nos pedían la ropa. Así que la verdad que nos fuimos con Juan y Morales, el arquero, y nada, la ropa la tenemos acá nosotros, pero seguramente ya en estos días se la devolvamos. Esperá, vos llegaste, a ver, te pido que me corrija si no es así, Juan. ¿Vos caíste con la pilcha en el botinero? Sí, nosotros fuimos con nuestra ropa de entrenamiento que teníamos desde el año pasado y nos pidieron la ropa de entrenamiento. Y ahí les informaron, esta decisión de la gente que maneja el fútbol, que es que no iban a hacer vidriera de futbolistas de otros clubes. Claro, de clubes ajenos, de clubes ajenos, eso fue lo que nos hicieron. Y ahí teníamos las puertas abiertas y nosotros rescindíamos, podíamos rescindir con Quilmes e ir para ahí, pero quedaba ahí, viste. O sea, el ofrecimiento fue andar, rescindir con Quilmes, venir libre, firmar contrato con Argentino y Quilmes y acá tenés un lugar, si no, no. Claro, si no, no, tal cual. ¿Sabías algo vos o te enteraste? Ayer fue el primer día que se reencontraron, ¿no? La vuelta a los entrenamientos. Bueno, ayer volvimos a los entrenamientos, sí, pero yo ya sabía algo, el último día del entrenamiento del año pasado, yo le quité unos minutos a Guillermo, el entrenador, y le pregunté si iba a ser tenido en cuenta este año. Me dijo que sí, que futbolísticamente me quería, porque me había visto condiciones, pero la realidad era esa, que no dependía de él, porque la política de ellos es no mostrar jugadores ajenos. ¿Y a vos cómo te pegó esto, Juan? Porque, a ver, vos tenés que volver a Quilmes, tenés un lugar, pero seguramente desde Quilmes van a buscar también la posibilidad de que pueda seguir sumando minutos en otro club, digo, ¿cómo te pegó? Y la verdad que a nosotros es angustiante más que nada, porque es algo que nosotros no podemos manejar. ¿Hablaste con los dirigentes de Quilmes? ¿A quién fue el primero que le informaste esta situación y si tuviste la chance de charlar? Fue a Gonza, el primero que le comentamos fue a Gonza, después yo se lo comenté a Lisandro, que me llamó. ¿Y las decisiones, te comentaron? A ver, vos te presentás el jueves a entrenar, pero igualmente Quilmes te comentó que puede estar buscando un préstamo, tanto para vos como para Juan y para que se sigan fogeando. Mira, yo te soy sincero, yo estoy hablando con los dirigentes de Quilmes para firmar una rescisión de contrato, no para ir a Argentina, no para ir a Argentina a Quilmes, sino para buscar otro rumbo yo, en lo personal. Pero por las tuyas. ¿Cómo? Por las tuyas, digo, vos dejarías de ser futbolista de Quilmes por una decisión tuya, para ir a buscar un club, pero por las tuyas, no que te lo busque Quilmes. Sí, sí. No, no, claro, 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 sí. ¿Y por qué esta decisión? Sí, la verdad que, no sé, creo que es lo mejor para mí, qué sé yo. Siento que yo ahora tengo mi familia, ya tuve un hijo y necesito otro rumbo, necesito pensar en mi familia, ya no pienso en mí, sino en mi hijo nada más. Pero bueno, con Lisa había hablado hace, digamos, en la fiesta, le pregunté, viste, si estaba la posibilidad de volver a Quilmes, me dijo que el técnico ya había visto de los jugadores que estaban a préstamo, que quería que sigamos a préstamo, que iba a traer a algunos jugadores suyos, pero bueno, viste, yo tomé esta decisión, que creo que es lo mejor para mí, y nada, le agradezco también a la dirigencia del club, que se lo tomó de la mejor forma, y nada, están en dispararme, que es lo que yo quiero de esto, creo que es lo mejor para mí. ¿Por qué te fuiste, Juan? Porque más allá del aspecto futbolístico, que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Digo, se habló mucho de algún acto de indisciplina, o algo así, que en su momento lo hemos charlado también. Digo, ¿crees que dejaste Quilmes por cuestiones más extra futbolísticas que futbolísticas? No, no, creo que no, creo que no. Es más, yo cuando tenía, he tenido problemas, sí, de indisciplina, y no te lo niego, pero eso fue antes de que yo debute en primera, fue anteriormente, fue más o menos 2018, esos años que yo me fui a préstamo a un equipo de ramazo. Eso fue cuando vine acá a Quilmes, que ellos tuvieron la posibilidad de verme y decidir si me daban el pase o me hacían venir. La verdad que me vieron, los primeros días de 2020 me vieron, decidieron que me quede, después Facu me llevó a la pretemporada, después me hicieron contrato, pero yo a partir de ahí yo empecé a hacer las cosas bien, estaba tranquilo, es más, yo llegué a debutar en el primer equipo, se fue por temas personales que, bueno, me enteré que iba a ser padre, viste, ya mi cabeza cambió, dejé de pensar un poco en la pelota y más que nada empecé a pensar en lo personal, en cómo me iba a arreglar, viste, con todas las cosas, porque todavía no tenía nada siquiera, yo estaba viviendo en la pensión, imagínate, era algo nuevo y bueno, empecé a bajar el rendimiento y fue cuando de Quilmes decidieron andarme a préstamo porque ya no tenía mi lugar en el equipo. ¿Lo entendiste en ese momento? ¿Cómo? ¿Lo entendiste en ese momento? Digo, ¿lo tomaste bien? Lo entendí, sí, porque yo también necesitaba cambiar un poco de aire, yo quería, lo que yo quería era sentirme importante en un equipo, viste, tener mi espacio, tener mi lugar y la verdad que me hizo bien, sí, me hizo bien cambiar un poco de aire. ¿Y ahora? Digo, ¿vas a dejar de ser futbolista de Quilmes por lo que nos contaste vos? ¿Tenés ofertas, oportunidades? ¿Te ha sonado el teléfono a vos, no sé, a tu red, para quien corresponda? Sí, algo hay, pero nada concreto todavía, así que por eso no quiero decir nada, pero la verdad que todavía no sé qué voy a hacer, sinceramente. No rescindís para volver al mate como la opción que te dieron ellos, ¿no? No, 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 jamás haría eso, eso quedate tranquilo que jamás lo haría. No rescindirían con Quilmes para ir a Argentina, pero eso quedate tranquilo que no. Bueno, que sea lo mejor, Juan Cruz, la verdad te llamábamos por esto que pasó, que les pidieron la ropa tanto a vos como a Juan y Morales, y nos chocamos con esta información de que por un pedido tuyo vas a dejar de ser futbolista de Quilmes, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Pero no, con el tema de la institución de Argentina, no, la ropa no la han pedido, digamos, no la pidieron porque hay varios jugadores, viste, que se presentaron, que estaban entrenando con ropa de otros clubes, viste, la ropa no da abasto para todos y solamente por eso. Es más, nosotros lo entendimos y dijimos mañana se la traemos, porque en el momento no habíamos llevado ropa para bañarnos ni nada. Pero, qué sé yo, es algo de ellos, viste, no es algo que manejamos nosotros. Es más, ellos estaban dispuestos, viste, a pagarnos el sueldo, a mí me preguntaron cuánto estaba ganando en Quilmes, me dijeron nosotros estamos dispuestos a pagarte eso, si es que vos querés venir a trabajar con nosotros, pero la realidad es que no quiero tampoco ir a Argentina. Muy bien. Juan Cruz, abrazo muy grande, lo mejor en lo que viene tu carrera, lógicamente que vamos a estar encima, vamos a estar siguiendo a ver cuáles son tus pasos. Un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo. Abrazo, chau, chau. Bueno, Juan Cruz, Anastasio.